Gran recibimiento al conjunto de Escorpión en los arcos. Los puntos eran muy necesarios para no perder comba con los primeros puestos. El Denia fue muy defensivo en la primera mitad y apenas inquietó, salvo algunas veces con acciones a balón parado. Pero Orihuela llevó la iniciativa, aunque sin mucha claridad en esta primera parte de aquí Cases, intenta recortar cerca de la portería sin éxito. E Iván Vidal realizó este paradón ante un cabezazo de Mario Arques. Pero Orihuela metió tanto al Denia en su terreno de juego que a veces los visitantes recurrieron a faltas así de contundentes. Y con este disparo concluía la primera mitad. En la reanudación hubo más espacios para los locales, que disfrutaron de más acercamientos. Hasta que una jugada personal de Teo por la banda concluye con el pase de la muerte hacia Cases, que deja pasar para que con gran clase Francis Durán convierta el 1-0. De nuevo Francis Durán aparece esta vez marchándose de cuatro jugadores y topándose únicamente con la salida de Iván Vidal. En la segunda mitad del Denia sí se acercó a la portería del Orihuela, a diferencia de la primera. Incluso en los últimos minutos hizo sufrir en varias acciones a los jugadores y al público local. Por ahí casi hemos jugado mejores partidos que el de hoy. Yo le agradezco el comentario que hacen 100 mil jugadores en nombre de ellos. Pero en frente de hoy teníamos el Orihuela nada menos. Entonces no era fácil jugar. El Orihuela es un equipo muy cualificado y no es fácil. Aún así, el equipo lo ha intentado hasta el final, ha querido el balón y lo único que no hemos acertado es en la finalización. Son dos equipos con un objetivo totalmente distinto. Lo que es para el Orihuela luchar por meterse en ese playoff es para nosotros salvar la categoría. Por lo tanto, repito, le agradezco el comentario que hace a 100 mil jugadores. El técnico local recordó que a Francis Durán lo dosificó en el último encuentro porque estaba tocado en los isquios y destacó que el central, Carlos Delgado, hubiera cumplido como lateral izquierdo. Sí, la primera parte hemos tenido problemas. Yo creo que ellos han controlado bien. Ganaban muchas veces la segunda jugada y nos tenían un poquillo en nuestro campo sin crear mucho peligro, pero no nos daba la posibilidad de tener continuidad en ataque y la verdad es que, bueno, yo creo que luego la segunda parte hemos mejorado, hemos tenido más el balón, hemos jugado más en su campo, hemos hecho un buen gol, hemos podido haber hecho el segundo para estar un poquito más tranquilo en alguna jugada, en algún pase interior de los dos, tres que ha tenido Dani. También la jugada muy buena de Francis, pero bueno, cuando va solo 1-0, pues al final te toca sufrir. Pero bueno, bendito sufrimiento. El Orihuela es tercero en la tabla y visita al Teruel. El próximo partido en casa, dentro de dos jornadas, será contra el Hospitalet, que actualmente es el segundo en la clasificación. ¡Gracias! ¡Gracias!